Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 110 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Jesús se deja seducir por Patricia para conseguir sus objetivos en la empresa familiar, el lunes en Sueños de Libertad. Después de compartir con Jaime el extraño comportamiento de María, el doctor se interesa con su cuñada sobre el nombre de su ginecólogo. Pero nuevamente María se lo toma mal. Su actitud refuerza las sospechas de ambos, mientras Jaime descubre que no hay ningún médico con el nombre que María le ha dado. Llegarán a la verdad sobre su embarazo. Ramona continúa escamada por la relación tan estrecha que hay entre Mateo y Claudia y empieza a tomar decisiones drásticas al respecto, como por ejemplo, anunciar su boda con Joselito a bombo y platillo. Tanto Mateo como Tasio se quedan extrañados al escuchar tal noticia, que Claudia intenta negar ante su madre, pero parece imposible. Begoña está muy preocupada por Mercedes, no solo por la enfermedad de gripe asiática que padece, sino por la forma en que acabó su visita la última vez que se vieron. Ahora, recibe malas noticias del sanatorio, la mujer ha empeorado. Begoña no duda en visitarla de nuevo exponiéndose a un posible contagio que podría traer terribles consecuencias en la familia. Recuperada del shock inicial tras descubrir que Valentín está muerto, Digna está dispuesta a viajar a donde sea para recuperar su cuerpo y despedirse de él, pero Damián trata de disuadirla y consolarla. Jesús busca apuntarse un tanto como gestor de la empresa familiar y aprovecha el interés que Patricia Lambert parece tener en él para conseguir una rebaja en su comisión por ventas en Francia. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.